Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Me parece que vamos a finalizar el año con, yo te diría, el 80% de la categoría con autos nuevos y hoy lo estábamos conversando con algunos miembros de comisión directiva y entre todos pensamos que para la primera carrera del año próximo estará el 100% de los autos nuevos. No hay duda, ¿viajás en las próximas horas a acompañar al cuatro veces campeón del TC, a Agustín Canapino, a Estados Unidos? No, no voy a Estados Unidos por otros temas y si me dan los tiempos, tengo ganas de irlo a ver a Canapino. ¿No tiene nada que ver con el futuro de los motores a Estados Unidos? Y algo tiene que ver. ¿Vas a gestionar algo? ¿Vas a gestionar algo? No, como siempre, como siempre estamos haciendo cosas nuevas para nuestro turismo carretera. ¿El V8 sería el futuro? No, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en eso. Así está el testimonio del presidente de la categoría. Gracias. 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 Gracias.